Un tribunal de EE.UU. dictó una sentencia de 36 meses de prisión contra Emma Coronella Ispuro, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán. Inicialmente, la Fiscalía del caso sugirió un castigo de cuatro años de prisión, cinco años de libertad supervisada y una multa de millón y medio de dólares. Sin embargo, el juez Rudolf Contreras dictó una condena más reducida, de la cual serán tomados en cuenta los nueve meses que lleva en la cárcel en EE.UU. Eso quiere decir que la esposa de Guzmán Loera podría quedar en libertad en enero de 2024 o antes si presenta buena conducta. Emma tuvo derecho a hablar antes del dictamen de sentencia y aprovechó este momento para pedir clemencia al juez de poder regresar con sus gemelas. Ella dijo, Con todo respeto me dirijo a usted. Quiero expresar mi más sincero arrepentimiento por el daño que pude haber causado. Me disculpo con los habitantes de este país y como también soy norteamericana me siento aún más avergonzada. Sé que para usted puede ser complicado comprender el hecho de que soy esposa de Joaquín Guzmán y por eso se siente en la obligación de ser un poco más duro conmigo. Pero le ruego que no lo haga. Me duele mucho el sufrimiento que le he causado a mi familia por esta situación. Mis padres me enseñaron gratitud, honestidad, respeto, pero también a ver mis errores y responsabilizarme por ellos. Mis hijas ya estaban creciendo sin su papá, por eso le ruego que no permita que crezcan también sin su madre. Agradezco su tiempo para escucharme. Para los que no recuerden los voy a poner en contexto un poco. Emma Coronel fue detenida en febrero de 2021 en el aeropuerto de Washington acusada de colaborar en los negocios criminales de su esposo Joaquín el Chapo Guzmán. En ese momento enfrentaba a una condena de cadena perpetua solo por el cargo de distribución. Los otros dos cargos que se le imputaban tenían penas máximas de prisión de 20 y 10 años respectivamente. Sin embargo, de acuerdo a las guías condenatorias en Estados Unidos, podría servir de 9 a 11 años en prisión si aceptaba la responsabilidad de sus actos y eso fue lo que hizo. En junio pasado se declaró culpable de los tres cargos de conspiración para distribuir comerciales con el cártel de Sinaloa. Y como parte de su acuerdo de culpabilidad, también admitió haber conspirado para ayudar a su marido a escapar de una prisión mexicana en 2015. Cuando el juez le preguntó a Emma si entendía las consecuencias de su declaración de culpabilidad, ella contestó, todo claro. El juez del caso Rudolf Contreras negó que le hayan prometido una pena más leve a Coronel por declararse culpable y lo que declaró después de sentenciarla fue, ella fue víctima de sus circunstancias como esposa de El Chapo. Espero que críen a sus gemelas en un ambiente diferente al que han experimentado. Y Emma solo asintió. Hace unos meses tenía planes de lanzar una línea de ropa de El Chapo Guzmán y no se sabe si una vez que salga de la cárcel siga con estos planes. Y miren, quitando el tema de la culpabilidad o la inocencia, todos los analistas que están muy documentados sobre el mundo del narco coinciden con que Emma se hizo de un papel inusual. Era o es una figura pública y empresaria y además supervisaba y ayudaba a controlar quién tenía acceso a su esposo mientras él dirigía el cártel. Y tradicionalmente las esposas de los no son vistas así. Por lo que Emma demostró una vez más que también las mujeres pueden ocupar puestos de poder en estos temas. Y si quieren conocer un poco más de su vida, están en el video correcto. Mi nombre es Ailet y los veré después de la intro con toda la interesante historia de esta mujer. Emma Coronel Aispuro nació el 3 de julio de 1989 en Santa Clara, California. Su mamá, Blanca Estela Aispuro, es estadounidense y su padre Inés Coronel Barreras, mexicano. Inés se convirtió en un teniente de rango medio del cártel de Sinaloa. O sea que trabajaba bajo el mando de El Chapo. Y ascendió de rango para convertirse en uno de sus hombres más cercanos y se dedicaba a la producción, almacenamiento y trasiego de *** en Durango, Sonora y la transportaba a Arizona. Inés también era primo de Nacho Coronel Pillarreal, el rey de Cristal, quien aseguraba la venta en general de *** en los Estados Unidos y Europa y era el tercero al mando en el cártel de Sinaloa, debajo de El Chapo y El Mayo, hasta que murió en 2010. Así que como pueden ver, Emma creció en el mundo del *** y al crecer en el centro de todo esto, en México fue educada con el Código de Conducta para Actividades Delictivas desde una edad temprana. Y también ha sido testigo de las consecuencias de una vida fuera de la ley, con su padre y su hermano mayor arrestados y encarcelados en 2013. Luego, el hermano menor de Emma, Edgar, fue arrestado por ayudar a El Chapo a escapar a través de un túnel de su celda en la cárcel del altiplano en 2015. Un crimen al que aparentemente ahora ella está muy involucrada. Debido al secretismo y las actividades delictivas de su familia, se sabe muy poco sobre sus años de formación. Lo que sí sabemos es que a los 17 años conoció a El Chapo en un baile donde él decidió en ese mismo momento que se casaría con ella. Hablando sobre la primera vez que se conocieron, Emma declaró, él estaba bailando con otra muchacha, yo estaba bailando con mi novio, que tenía novio en ese entonces, y nos encontramos justo en el centro de la pista y bien coqueto me sonrió. Y al ratito me dijo una persona, ¿qué dice el señor que si quieres bailar con él? Y yo dije, ok, porque en los ranchos, aunque tenga uno novio, tiende a bailar con todas las personas que te invitan a bailar. Ah, por supuesto, le dije yo. Unos meses después ingresó al certamen de belleza de La Gran Feria del Café y la Guayaba, realizado en su pueblo de Canelas, Durango, México. Y aunque inicialmente se consideró que no iba a ganar, fue premiada con el título y se convirtió en la reina del Festival del Café y la Guayaba de 2007. Se dice que antes del concurso el Chapo sobornó a los jueces para asegurarse de que ella ganara y según esto lo hizo por una muy buena razón. Dicen que hay una tradición que dicta que los jefes de la mafia deben casarse con reinas de belleza. Esta tradición se supone que se remonta a 1958 cuando Vittorio Yancana, sobrino de uno de los jefes de la mafia ítalo-estadounidense, Sam Yancana, se casó con la entonces Miss Sinaloa, Kenya Kemerman Bastidas. Y para el Chapo, Emma era la reina que quería para él. Después de la victoria de Emma, el Chapo le anunció que se casaría en el día que cumpliera 18 años y así fue. Unos meses después, el 2 de julio, se celebró su boda en Durango. Este sería el cuarto matrimonio de El Chapo, por lo que sabemos. Y no, se supone que esta no fue una boda de cuento de hadas. Al contrario, según algunas fuentes, fue una ceremonia sencilla a la que solo asistieron familiares de la novia y personas muy allegadas a El Chapo. Aunque algunas otras dicen que la boda se realizó en medio de un impresionante operativo de seguridad y que habían acudido importantes personajes de la política mexicana. Después de la boda, los recién casados se fueron de La Angostura, lugar en donde se casaron, y que al día siguiente fue cateado por soldados. Casi de inmediato, Emma se mudó a Culiacán, Sinaloa, donde empezó a estudiar ciencias de la comunicación. O sea que sí se tituló Somos Colegas. En el verano de 2011, Emma viajó a Lancaster, California, para dar a luz a gemelas en el hospital Antilap Valley. El nombre de Guzmán se omitió en los certificados de nacimiento de las niñas porque el Departamento de Estado de Estados Unidos estaba ofreciendo una recompensa de 5 millones de dólares por su captura. Se dice que el hombre tiene más o menos 19 hijos. A ver, Sabina, Honoria, Tránsito, Higinio, Ufano, Hilario, Jacinta, Cándido, Teodosia. Pero también se dice que estas gemelitas son su adoración. Durante la mayor parte de su matrimonio, el Chapo estuvo huyendo y la pareja no pudo llevar una vida familiar tradicional. Durante algunos años, Emma se concentró en cuidar a sus hijas y estudiar comunicación en Culiacán. Después de su último arresto, en 2016, Emma comenzó a dar entrevistas a la prensa presumiblemente por preocupación de que las autoridades mexicanas maltrataran a su esposo. En una entrevista de Telemundo en 2016, Emma argumentó que la vida de su esposo estaba en peligro y pidió justicia en su nombre. Cuando usted dice no lo dejan dormir, es que lo están levantando constantemente. Efectivamente, le están pasando lista constantemente. Mientras se llega el pase de lista, los custodios que se encuentran afuera están platicando, haciendo escándalo. Emma mantuvo un perfil bajo en los primeros años del matrimonio, pero después del arresto del Chapo en 2016, dio una entrevista en donde defendía a el Chapo de todo lo que se decía de él. También participó en las redes sociales publicando en Twitter e Instagram selfies en bikini e imágenes de su glamuroso estilo de vida. Cuando organizó una fiesta de cumpleaños inspirada en Barbie para sus gemelas, el público y la prensa la criticaron por vivir tan lujosamente. También aprovechó su popularidad y se dijo que aparecería en el reality show de televisión Cartel Crew de VH1 y estaba trabajando en una línea de ropa que lleva el nombre de su esposo. Su vida parecía ser perfecta, pero no estaba totalmente fuera del radar de las autoridades. Durante el proceso judicial donde el Chapo recibió la pena de cadena perpetua, más 30 años, Damaso López Núñez, alias el licenciado, mano derecha del Chapo y compadre de la pareja por ser padrino de una de las gemelas, testificó que Emma había jugado un papel clave en la segunda fuga del Chapo, la cual fue a través del túnel subterráneo, afirmando que había enviado mensajes de texto y asistiendo a reuniones con los subordinados de el Chapo para coordinar el escape. También se rumora que con Joaquín encerrado, alguien tenía que mantener el negocio a flote y Emma conoce los pormenores del funcionamiento del cártel de Sinaloa, así es que en un viaje reciente al aeropuerto internacional de Dulles, el 22 de febrero de 2021, Emma fue arrestada por estar implicada activamente en importar y distribuir pero poco tiempo después de su audiencia, las fuentes federales le dieron a los medios de comunicación información de que supuestamente Emma se había entregado voluntariamente, o sea que avisó de su llegada a Dulles para que la detuvieran, volverse testigo protegido y así poder brindar información que comprometiera a miembros de alto rango del cártel de Sinaloa, incluidos tres de los hijos de Joaquín. Jeffrey Lichman, el abogado defensor de Emma, declaró que esa información que él considera incorrecta solo ha puesto en peligro la vida tanto de Emma como de sus gemelas, quienes sinceramente ni la deben ni la temen. De hecho supongo que son unas niñas muy inteligentes porque en algún momento Emma compartió un video a través de redes sociales en donde se escucha a una de sus hijas diciendo algunas palabras en chino mandarín. También se dice Díganme qué opinan ustedes acerca de todo esto. ¿Creen que Emma se entregó voluntariamente? Si el video les gustó, entretuvo o informó ya saben cómo hacérmelo saber. Por lo pronto yo me despido pero nos estaremos viendo en otro video. Les mando muchos saludos y besos a todos y nos vemos pronto. Bye!